Hola, soy Marielena Paganini y les estoy presentando un programa más de Marbella Cool. Esta vez hemos venido, en pleno mes de marzo, hemos venido a una galería de arte, una galería que ya han visto en la inauguración, un lugar súper bueno, un lugar súper profesional, donde Jahed Kabusi es una de las directoras de esta galería y que tiene una actividad constante. Así que bueno, yo les quiero mostrar hoy una de las exhibiciones que se van a hacer, pero normalmente se hacen muchas exhibiciones aquí porque se trata de llevar nuevos talentos fuera de Marbella, mucha gente de Marbella, pero que pueda representar España en otros países. Ustedes saben, porque cuando hicimos la vez pasada la presentación de Jahed, les he comentado que ella está a cargo de todo lo que es Andy Warhol. Por lo tanto, es una mujer que sabe muchísimo de arte. Y esta vez ha decidido mostrar una exhibición de fotografía. De una exhibición de fotografía, no de un fotógrafo al uso, sino de un niño increíble, que es un artista, que es mi fotógrafo, es el fotógrafo de mi programa, se llama Víctor Romanov y tiene 13 años y bueno, ya va a mostrarles Juan las cosas que se pueden hacer cuando uno tiene arte. El arte no es una cosa de un día, dos días. El arte es algo que se lleva adentro según mi punto de vista. Así que vamos a ver varias entrevistas, pero en principio mi primera entrevista es con Víctor Romanov, este niño de 13 años que cuando vean las fotos no se pueden imaginar que a los 13 años puedas tener ese nivel de profesionalidad. Así que después de esto nos vamos a ir a la playa, porque Víctor nos va a sacar fotos para un shooting que necesitamos para publicidad. Ustedes saben que ahora mi página web la estoy desarrollando mucho más y va a haber muchísimas fotos en mi web, fotos de mi equipo, fotos de la gente que trabaja conmigo. Y también porque lo vamos a poner en un libro de las mujeres empresarias de Marbella. Voy a estar yo como una de las integrantes y por supuesto todo mi equipo, todo el equipo que hace que Marbella Cool sea tan cool. Así que nada, otra cosa. Ay, casi me olvido. Patricio Moreno nos va a hablar de los sueños. No se van a poder perder este programa. Playa, arte y astrología y sueños. O sea, van a tener de todo. Nos vemos en un ratito con la primera entrevista que es al artista. Un besito. Bueno, les prometí que íbamos a estar con este súper artista que Juan ya les ha mostrado unas cuantas imágenes de esta súper exhibición de fotografía. Un artista que no lo digo yo hoy que ha hecho su primera exhibición. Lo digo desde el día que lo conocí y que me hizo mi primera foto. Sabía que esto iba a pasar. Esto lo sabía, ¿no, Víctor? Desde el principio siempre supe que ibas a ser un artista impresionante. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es increíble. Estás encantado. ¿Cuánta gente viene? Más que cualquiera de estos grandes artistas. Pues sí, creo que todo Marbella está aquí. ¡Guau! Todo Marbella. A ver a un súper talento de 13 años. Un chico increíble. ¿Solo 13? Sí, solo cumplí 13 años. Bueno, y cuéntame un poquito. Cuéntame cómo empezaste en el mundo de la fotografía. ¿Quién te apoyó? ¿Quiénes fueron las personas que te dieron la primer cámara? Pues era una amiga muy especial y un día no tenía nada que hacer. Es aburrido. Me envió un mensaje diciendo que, pues, coge una cámara y hace fotos del jardín de tu abuela. Entonces, vale. Y era increíble. Me encantó los colores y todo eso. Y solo empecé con mi iPhone. Bueno, empezaste con tu iPhone y luego te compraste... Me has visto que tienes unas cámaras impresionantes, ¿no? ¿Quién te las compró, mami o papi? Pues era la cámara de mi madre y un día quería probar esa cámara y me encantó. Y entonces me lo ha regalado. Pero bueno, no solamente hay que tener una buena cámara. ¿Tú te encanta porque cada vez que me haces fotos a mí, por lo menos que es cuando yo te veo más, es increíble porque miras muchísimo los colores, las luces, tienes muchísimo en cuenta todo, el movimiento, todo, ¿no? Pues claro. A mí me encanta. Te encanta. Sí. Pero quieres también ser director de cine. Sí, fotografía es solo un hobby. No quiero ser un fotógrafo. Quiero ser director de cine. Pero si vendes todas estas fotos y te llenas de dinero, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Lo voy a poner en el banco y voy a esperar para algo. Para comprarte la primera cámara de video, ¿no? Pues sí, algo así. Muy bien. Y cuéntame un poquito, ¿tú qué piensas? Porque yo soy una convencida de que el arte está en los genes de las personas, ¿no? Que eso se nace con arte. ¿Tú crees que es importante estudiar o está dentro de uno mismo? Pues, no sé, es... No sabes si tienes un talento o no, pero lo tienes que encontrarlo. No, no es como... Ah, ya, soy fotógrafo, soy genial. No, no, lo tienes que encontrarlo. Como mi madre ha encontrado su... Para cantar. Y yo fotógrafo porque tengo un talento. Y mi madre me... ¿Lo desarrolló? Sí. Díbelo. Y antes he probado el piano, tenis, de todo. Y no me gustó, pero fotografía me encanta. ¿Y cómo se siente con esta edad exhibir en una galería como esta, que es Cacer Razú, de Yaget Kabuzi, que es una genia en el arte, ¿no? ¿Cómo te sientes tú siendo tan joven? No tengo palabras, es increíble. Ah, increíble, ¿no? Sí, es. Pero es porque tú lo vales. Yaget no te hubiera contratado para esta galería si no lo valieras, ¿eh? ¿Tienes algún otro hobby? Pues... ¿Algún de corte? Cantar y paddle. ¿Cantar? Sí. ¿Y serás un gran cantante o no? El look lo tienes, ¿eh? Pues a mí me encanta cantar. Siempre canto y... Como tu mami. Bueno, obviamente él es Víctor Romanov, es el hijo de Natalia Romanov, que... Ya por eso decía yo un poco de los genes, ¿no? Porque todo está dentro. Pero yo creo que hay familias de artistas y se pasa este amor por el arte. Natalia es una cantante, Natalia es una mujer que es una gran cantante y su hijo es un gran fotógrafo que va a ser un gran director de cine. Porque estoy segura que si es algo que le gusta lo va a ser. Y yo estoy encantada de que sea fotógrafo de mi programa, de mi página web, de todas las publicidades que hago. Es un niño increíble, de una educación exquisita y que a mí me encanta que lo conozcan. Que vengan a la galería de Yaget, aquí enfrente al Marbella Club, al lado del Up to Eat, que ya saben, ya lo conocen. Y que vengan a ver las fotos de Víctor, ¿cuánto tiempo van a estar expuestas? Todavía no sé, no sé de verano. Lo que duren, lo que duren antes de comprarlas. Sí. Bueno, Víctor lo adoro, él sabe que lo adoro y sabe que, bueno, que ahora van a ver en la otra parte del programa lo que ha sido el backstage de nuestras fotografías en la playa, ¿no? Pues, sí. Me dijo tu madre que dijiste que yo había salido muy guapa. Muy, muy guapa. Lo tengo ahí, ahí. Vi que soy guapa. Bueno, Víctor, mi amor, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por apoyarme en mi programa. Te voy a comprar una foto porque yo adoro las fotos. Sabes que me gusta mucho, Nati. Un día vas a venir a mi casa y vas a ver todas las fotos que tengo, antiquísimas, de fotógrafos de hace muchísimos años. ¿Ok? Muchas gracias, María Elena, te quiero. Ay, no es un divino, lo adoro. Pues nada, Víctor y yo nos vamos a seguir entrevistando gente genial que hay en esta galería, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!